Hola, muy buenas a todos ustedes, Alberto, ¿qué tal está? Ahí está un nuevo vídeo de Transformers Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, estamos aquí con... Sockwave A ver Subir a lo más... Alto A lo más alto Llegamos Vale Ahora... Aquí Ahora... ¡No! ¡No! ¿Por qué poco? Me cago en la leche ¿Por qué maldito poco? Se pudiera volar Pero no ¡Venga, tío! Encima, como no te ponen ninguna plataforma para poder volver O si la hay, no la he visto Y no me apetece buscarla Que ya lo sé Pero... Este es un cabrón No falta mucho Me gusta porque Tiene forma de bicho y todo eso Toda esa movida, pero... Es un poco tonto ¡Joder! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Hago en la puta! ¡Corre, corre, caballito! ¡No te quedes atrancadito! Vale Salta 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 otra vez Salta otra vez Salta otra vez Ahora Salto Y SPRING ¡Pero no te caigas! Porque no sé por qué cojones se pasa Tocada de pelotas máximas Es una cosa Básica No lo siguiente Pero... Quieren tocarme las narices El juego está hecho para tocar las narices ¡Aleluya! ¡Venga! Siguiente 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 Necesita SPRING ¡NOOOOOO! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque llegaba también al otro Y no Por irme al de atrás Para asegurarme Pues la he cagado Me cago en la puta La mega puta Tocada de pelote ¡Venga, vamos! ¡Máximo! Me cago en la... Maldita Esparoscura Me cago en todo lo que se menea Es que no puedo coger Se cae esto Maldito bicho ¡Mierda! Que no quiero transformarme Te he dicho Vale Ahora Salto Y SPRING ¡Vale! Vale Casi me vuelvo a caer ¡NOOOOOO! Porque a mí Se me ha caído Una estrella En el jardín ¡PIM PAM! ¡PIM PAM! ¡PAM! ¡PIM PAM! ¡Que te calles! ¡Que ya lo sé! ¿Qué tengo que hacer? A ver Bien Como sé hacer eso Solamente Saltar y SPRING A ver Salto SPRING Perfecto ¿Quién hace falta? Aquí creo que sí Por asegurarme ¿Vale? Salto SPRING ¡Por fin! ¡SALTO SPRING! ¡A la mierda ya! ¡Coño! ¡Y más sin balas que voy! ¡BALA! ¡A la tomar por saco! Por aquí no puedo ir ¿verdad? ¡No! ¡No sé nada! Puede así Que creo que voy más a la vez Yo he obtenido acceso de sistema Pero la puerta que va a salir Está en la línea Hay un terminal que lo controla ¡Tienes cuidado! ¿Qué es esto? El Fretel Ha desaparecido Eso hace a otro científico Vale Aquí va a haber pelea Vale Aquí va a haber pelea Aquí va a haber pelea Y ha venido a los guardiános Para mantenerse Hasta que el baño sea Completo Los otros Están miedo Pero mi will Es fuerte ¡Fascinante! Deberían usar este lugar Para casar el baño En el baño Están creando el baño ¡Ah! Un otro log ¡Es una cosa de la oscuridad ¡Ah! Y aunque mi務io Es clara Y mi resuelva Estan creando Aquí en el infinito Quiet Y esto no sé lo que es. ¡Mierda! Vale, teníamos compañía, lo he dicho. ¡Mierda! 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 Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Son como cazas. Son bichos cazas. Mola, mola. Oh, activo una torreta, chaval. También es bueno. Vale, una baliza. Really creep me out, bug. Firstly, I find that I quite admire sharpshots. Enthusiasm. Not the word I'd use. Updating tactical analysis. I'm gonna try to stop. ¡Gracias! ¡On the move! Ok, where's the process? I mean, fight! In Shockwave, I've located a way through Return and show me the way I ran out of things to kill Cheer up, Buck! Looks like we've got more incoming Here I go Yeah! Run! Fight, Locker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!